Bienvenidos amigas y amigos a su programa Zona Libre. En esta oportunidad estaremos tratando el tema de estudiantes con necesidades educativas especiales. Para esto hemos invitado al niño John Villalobos Huerta, su mamá Marisol Huerta Torres, y a su profesora Amparo Chacón Enríquez, profesora de educación básica especial del Centro Educativo Fe y Alegría número 42. Bienvenidos. Gracias. ¿Cuál ha sido su experiencia cuando tuvo a John usted, Marisol? Mi experiencia fue durante que estuve embarazada, me chocó bastante el embarazo. Es un niño prematuro de cinco meses y medio. Conforme fue desarrollándose, a los primeros meses, primeros años, me di cuenta que tenía problemas para caminar. Conforme iba desarrollándose, me di cuenta que tenía problemas en las piernas. Lo llevó a la clínica San Juan y el mediotexta que tenía su diagnóstico de espráquia espática, operaron. Y comenzó, poco a poco, a caminar con pastores y ahí este, bueno, a estudiar. Él empezó el inicial en el colegio Fe y Alegría 42, hasta que terminó su sexto grado. Y John lo chepo a que él haga una secundaria. Tener apoyo del colegio, César Vallejo, encontré el director, Raúl Vázquez, que él me lo recibió. Y se encuentra ahí en cuarto año secundario. Bien, y usted, profesora Amparo, ¿cómo ha visto la evolución de John, ya que usted lo ha tenido, ¿no?, como alumno? Bueno, este, directamente yo no lo he tenido a John. Yo soy una profesora, soy coordinadora del equipo SANE que está encargado de justamente hacer el monitoreo y seguimiento de los estudiantes que salen de nuestro CEDE a las instituciones educativas regulares. Pero yo conozco muy de cerca el caso de John. Nosotros al inicio le decíamos a la mamá que espere un año para luego que salga John. Pero por iniciativa de la mamá lo sacó del colegio y lo llevó al colegio César Vallejo, que gracias a Dios encontró un director como es el señor Raúl Vázquez, y profesores que recibieron a John y le dieron toda esa motivación que él necesitaba. Entonces, nosotros viendo ese caso realmente nos alegró mucho, ya que nosotros al inicio no apostábamos por la inclusión de John. Pero sin embargo, gracias a la iniciativa de la mamá y el entusiasmo de la madre, la fe que ella tenía, John ha ido superando cada vez el problema que él tenía porque él tenía problemas de autoestima también. Ha ido mejorando, ahora ya es más sociable. Antes no caminaba así solo, caminaba con muletas. Ahora ya se puede, él por sí solo agarrándose, cogiendo, pero él puede desplazarse solo muchas veces, ¿no? Entonces, su evolución ha sido adecuada, se han hecho algunas adaptaciones, adecuaciones para que su accesibilidad sea más favorable. Está en un aula en el primer piso, ¿no? Porque el colegio es de dos pisos, pero sin embargo el aula donde se encuentra John está en el primer piso. Como le digo, los docentes de la institución educativa César Vallejo le han apoyado mucho en este proceso de inclusión. Él inició su primer año, en la actualidad se encuentra en un cuarto año secundario y no ha habido muchas dificultades con él. Aprende lo que él necesita, aprende de acuerdo a su necesidad y a sus características, a sus necesidades de aprendizaje que los docentes le están enseñando. Cosas básicas para una vida futura. John, cuéntanos un poco sobre tu experiencia, cómo te sientes, si te sientes acogido, amado por tus compañeros. Bueno, me siento muy contento de estar en cuarto año de secundario. Mis amigos me tratan con cariño, con amor, con afecto. Los profesores también respetan mis ideas, me ayudan, me ayudan, las cosas que no puedo hacer, me enseñan, para mejor. ¿Y qué es lo que más te gusta en el estudio? Las exposiciones. Las exposiciones. Porque el profesor que me enseña formación ciudadana cívica, me dice, estudia un tema, y ese tema tienes que aprender. Cuéntanos, ¿qué haces en tu casa? ¿Qué puedes hacer? Bueno, este, hago mis tareas, cuando no tengo nada que hacer, ayuda a guardar las cosas en su lugar. Y más tarde, más adelante, ¿qué te gustaría ser? Quiero ser un gran profesional para la vida futura. ¿Has pensado en qué clase de profesión? No, no lo tengo pensado. Muy bien. ¿Y tú qué les dirías a los niños, a la población en general que te está viendo, que te está escuchando? O sea, que, que se sienten muy felices por esta inclusión, y que esos niños que son pobres, que estudian, que estén en un colegio regular, básico. ¿Y usted, profesora, qué les diría? Bueno, yo les pediría a la población en general que cada día vayamos desterrando ese, ese, se podría decir, ¿no?, anteriormente, porque hemos sido, hemos sido formados de una cultura discriminatoria, pero en la actualidad poco a poco ya se está desterrando. entonces pediría a la población en general que cuando esté enfrente a un estudiante con necesidades educativas especiales, no lo miren como, como una persona que no puede, no puede desarrollar sus capacidades, sino al contrario, debemos dar la oportunidad para que ellos puedan desarrollarse en la vida, brindándoles afecto, cariño, y sobre todo, entendiéndoles de acuerdo a sus características, siendo tolerantes con ellos. ¿No? Y a mis queridos colegas les diría que, este, tenemos que ir mejorando nuestro trabajo, los tiempos han cambiado y tenemos que replantear nuestra dinámica de trabajo pedagógico, haciendo nuestras adaptaciones para responder a la diversidad humana que se encuentra en las aulas, teniendo en cuenta que ningún aula es homogénea, sino en un aula hay diferentes estudiantes con diversas inquietudes, con diversas características, y pues respetemos los estilos y ritmos de aprendizaje de ellos. ¿Y usted, Marisol, qué le diría a las madres, a los padres de familia? Yo sé que este reto, hay muchas madres que pensamos que es difícil, pero es fácil, con el empeño, con el amor, con el esfuerzo de cada uno como mujeres que son solo vestidos que pueden ayudar a sus hijos a que terminen, a estudiar, a que sigan a esa lucha continua y que todo se puede. Entre sus compañeros lo quieren mucho, se apoyan, a los profesores, a los padres de familia, a todos. Sé que esto se puede para llegar a lograr a que nuestros hijos lleguen a la meta, que toda madre desea que el hijo tenga una pequeña profesión. Creo que uno de los pioneros en Chimpote fue el recortado Fray Agustín Evans que hace 39 años se preocupó justamente de la educación especial. Estudiantes con necesidades especiales educativas es un reto para toda la sociedad porque en el Perú de cada 100 peruanos 13 son necesitados, 13 niños o personas necesitan de nuestro apoyo y como el buen Maestro Jesús tenemos que amarnos, incluirlos en nuestra sociedad para lograr un desarrollo integral de la misma. Gracias.